Con el número 20, Katia Carrillo Avanza Katia, hay un espectáculo ¡Vamos Katia! Un zapatazo y... ¡Gol! ¡Gol! Katia Carrillo La clavó en el ángulo, señores Mirá, un golazo Impresionante La ejecución fantástica Pero mirá dónde la meto, en el ángulo Buena Katia Chorri Palacio Bien, bien, bien A mí me gusta ver Con la sabrosura Con que esa morena Mueve la cintura A mí me gusta ver Acá vemos la estrella de la noche, Katia Katia, Katia, cuéntame Nomás se metió un puntazo Cuéntanos Katia Su delicadeza Tomando la pieza Me vio Mueve la cabeza A mí me gusta ver Su delicadeza Una mano en la cintura Y ante la cabeza Cuando llega a la cabeza Llama la atención Tiene mensaje Ella se roba el show Baila con su estilo ¡Muy en la cintura! ¡Gracias!